Las memorias de David Rockefeller es el título del libro autobiográfico del último nieto de John Davidson Rockefeller, el gran fundador de la dinastía. Este libro ofrece una visión edulcorada sobre su participación y la de su familia en la historia del siglo XX. David Rockefeller, después de una infancia privilegiada, se convirtió en uno de los hombres más influyentes y poderosos del mundo. Ingresó en el Chase Bank en 1946 y pronto se convirtió en su presidente ejecutivo. Bajo su liderazgo, el Chase, se convirtió en uno de los bancos más grandes e internacionales del mundo, con presencia en más de 100 países. Entre los líderes mundiales con los que negoció desde su banco y que conoció personalmente, se encuentran Zou El Lai, Anwar el-Sadat, Ariel Sharon, Nelson Mandela y Mikhail Gorbachev. Cabe destacar que en los inicios de la perestroika tuvo lugar una reunión de alto nivel en Moscú, entre una delegación de la comisión trilateral, con David Rockefeller a la cabeza, y los principales dirigentes soviéticos incluyendo a Gorbachev, Yakoyev, Dobrynin, Arbatov y Primakov. Resulta interesante observar como el clan Rockefeller, para lavar la mala imagen de explotadores desalmados que tenían en Estados Unidos, crearon la Fundación Rockefeller para promover iniciativas filantrópicas, culturales y cívicas. Así crearon centros como el Rockefeller Center, la Universidad Rockefeller o el Museo de Arte Moderno, MoMA. Según la periodista Margaret Sagner, en un artículo que publicó para la revista The Rebel Woman, se refirió a ellos como hienas sangrientas de la raza humana. Que se manchan sobre sí mismos con la miel apestuosa de la caridad para atraer a las moscas asquerosas para que propaguen la contaminación por toda la tierra. Los Rockefeller también fueron los creadores e impulsores de la comisión trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores y el Club Bilderberg, todos orientados al dominio mundial. Por lo general, se trata de una biografía bastante aburrida, en donde lo más interesante surgió en la presentación del libro, en el año 2003, cuando David Rockefeller dijo textualmente Algunos creen que nuestra familia forma parte de una cábala secreta que trabaja contra los intereses de Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo junto a otros Para construir una estructura global, política y económica más integral. Un solo mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable. Y no solo eso, sino que estoy orgulloso de ello. Además, también confieso públicamente que sostengo una agenda globalista cuya finalidad es someter al mundo a un nuevo orden, que choca incluso con los intereses de poderosas naciones como los Estados Unidos de América, entre otras. El principio básico utilizado por Rockefeller en todos los ámbitos multinacionales controlados por ellos, como son el Fondo Monetario Internacional, Maastricht, Bilderberg, etc., lo define David Rockefeller con estas palabras De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundialistas Esta idea ya aparece esbozada en 1975 en un comunicado del Comité Directivo de la Trilateral, que incluía al doctor Henry Kissinger, donde afirmaron La Comisión Trilateral espera que, como feliz resultado de la conferencia, que todos los gobiernos participantes pondrán las necesidades de interdependencia por encima de los mezquinos intereses nacionales o regionales David Rockefeller eligió como director ejecutivo a Zigniew Brzezinski, autor del libro Between Two Edge, que se convertiría en la inspiración y el modelo a seguir Para la Comisión Trilateral En este libro, Brzezinski afirma que tal sociedad será dominada por una élite cuya pretensión de poder político se basará en sus superiores conocimientos científicos Y sin obstáculos por las restricciones de los valores liberales tradicionales Esta élite no dudará en alcanzar sus fines políticos con las últimas técnicas modernas para influir en el comportamiento del público y mantener la sociedad bajo una estrecha vigilancia y control Otra de las más significativas previsiones de futuro del tecnotrónico Brzezinski reza textualmente La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada La pregunta que surge es si estas últimas técnicas modernas a las que hace alusión Brzezinski en su libro Están orientadas al control mental por parte de los diferentes gobiernos sobre sectores de sus poblaciones denominados targeted individuals Si la respuesta es afirmativa, esto ayudaría a comprender cómo países tan dispares como Estados Unidos, China, Japón, Rusia o las democracias occidentales Están utilizando tecnologías y metodologías muy similares para el control y dominio de una parte de sus poblaciones, especialmente con sus disidentes